Gracias, Luis. Espero que me escuchen todos al 100. Y pues nada, súper feliz de regresar, aunque sea en formato virtual. Ya le comentaba por aquí el ingeniero Rogelio que pues gracias por la invitación. Les cuento que a Rogelio tuve la oportunidad de conocerlo, si mal no recuerdo. Creo que fue en el último evento que se pudo hacer de manera presencial allá en Morelia. Era el Innovation Fest. No sé si han tenido la oportunidad de asistir o no, pero fue la última vez que nos vimos, creo que en el 2019. Fue el último evento también que pude ir de manera presencial antes de COVID. Y pues nada, un gusto andar por aquí. De nuevo le comentaba a Rogelio que sea de formato virtual. Así es, Nancy. Un gusto tenerte por acá con nosotros. Desde aquel Innovation, justo antes de empezar con todo el tema de pandemia, tuvimos la oportunidad de conocerte y teníamos la invitación desde entonces para que conocieran los chicos de la Universidad Vasco de Quiroga todo tu trabajo y todo esto que haces. A mí me encanta el tema que tienes tú y el empoderamiento ahora sí con todo lo que hay con la mujer y que se note que las ingenieras tienen un nivel muy aparte y que los que hay que cuidarnos somos los hombres, nos van a dejar a un lado. No, 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 nada de eso. Hay que ser súper team. Juntos podemos hacer cosas bastante interesantes, así que hay mucho que hacer, pero sí hay como un cierto énfasis en cuanto a que más mujeres se unan, porque no me dejarán mentir. Siempre el sector femenino somos como que medias transparentes por estos rumbos. Digo, últimamente, en los últimos años ya se han incrementado las estadísticas o la participación de mujeres dentro del ámbito de tecnología. Es poco todavía, pero bueno, ahí vamos avanzando, así que igual les hago la invitación. Si por aquí hay mujeres escuchándonos, pues, que no desistan, que sigan súper enamoradas de su profesión, principalmente para quienes están en el ámbito tecnológico. Y para los chicos, si tienen hermanas, sobrinas, primas, etcétera, pues, que les animen a que se metan a estas áreas, porque la neta son las áreas del futuro, digo, entre otras, pero me imagino que ya a lo largo de todas las charlas que tuvieron en este evento, pues, se pudieron haber dado cuenta que el mundo está innovando actualmente a una velocidad bastante inimaginable, pero es gracias a la tecnología y a todo lo que se ha desarrollado últimamente. Así que, bueno, pues, vamos a darle. Yo les voy a hablar justamente de los bootcamps de programación. El título de la charla es bootcamps de programación, otra forma de aprender a programar. ¿Qué es justamente eso? ¿Por qué les vengo a hablar de este tema? Pues, justamente porque actualmente en el trabajo, en uno de los principales trabajos que tengo, en los que me desenvuelvo, pues, me dedico a crear bootcamps. Estos cursos intensivos que son una manera alterna o disruptiva a lo que conocemos como la educación tradicional. Y ahorita les voy a poner un poco en contexto de ello. Muy bien, antes de pasar a mi slide, me gustaría hacerles la invitación a que me sigan en mis redes sociales en las que tengo. Les voy a pasar por aquí. Creo que hay un chat oficial. No, no es cierto. A rato se los hago llegar o que se los compartan por ahí. Pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, por WhatsApp, si quieren algún mensaje como más en corto. ¿Y qué otra cosa? ¿Por qué razón les invito a que me sigan en mis redes sociales? Más allá, no porque quiera tener más followers. Bueno, sí, pero no. Esa no es mi intención. La intención es que consuman justamente el contenido que comparto. El contenido que comparto normalmente suele o tiene que ver con gente gente que es interesada ya sea de meterse en el mundo de TI, de tecnologías de la información, o gente que ya estamos dentro del mundo de TI, pero que queremos seguirnos, que queremos seguir actualizándonos, queremos seguir asistiendo a conferencias, ganándonos accesos a cursos gratuitos, convocatorias, becas y demás, ¿no? Entonces, normalmente el contenido que suelo compartir pues va muy de la mano con esto, con talleres, por ejemplo, convocatorias, conversation clubs para quienes quieren mejorar su inglés. ¿Qué otra cosa? Becas, les decía por ahí, eventos que tienen que ver justamente con temas que están hoy en día muy en onda, como por ejemplo es el caso de los NFTs, que tienen cierta parte de relación con lo que es blockchain, temas de robótica, inteligencia artificial y biotecnología, hay cursos de eso que luego de repente solemos como pensar que son cosas como que hay aquí en México, todavía ni se ven o son cosas que nada más pensamos que las vemos en la televisión, pero pues no, nosotros también podemos ser creadoras y creadores de este tipo de tecnologías. Así que, pero para ello pues hay que saber en dónde, y resulta que sí hay en dónde cursarlos, nada más que luego de repente pues no sabemos a con quién recurrir, ¿no? Entonces este tipo de contenido suelo compartirlo. Si les interesa, pues síganme, me encuentran en todas las redes sociales como Nancy en Estalazar, y pues ahí ando siempre compartiéndoles pues todo este contenido que les comento. Funciona mucho a ustedes, principalmente para quienes ya estamos dentro del mundo de tecnología, principalmente para quienes quieren meterse en el mundo de la tecnología, y evidentemente pues queremos seguir mejorando. Así que bueno, entonces este ya una vez que hice mi comercial de mis redes sociales, pues vámonos a lo que es el tema de bootcamps de programación. Y bueno, dejen que carguen. Ok, sí, ya. Pues bueno, soy Nancy Salazar, ya les decían por ahí ingeniería en tecnologías de la información y un montonel de cosas, este Product Designer en UCAMP, que justamente UCAMP es uno de los bootcamps, es un bootcamp tal cual, de los cuales haya hasta ahorita solamente tres áreas. Hay un bootcamp de Fullstack, Fullstack Web Developer, hay otro bootcamp de Fundamentos de Desarrollo Web, y próximamente saldrá uno enfocado a UX UI. Y bueno, ahorita ya les voy a platicar en consecuencia qué es esto de los bootcamps. Y para eso pues primero hay que tener claro qué es la programación, si ya vienen ustedes de un área que tiene que ver con programación, pues seguramente ya estará de más como darles esta explicación. Pero si hay por aquí gente de otras áreas o que no tiene contexto muy básico de qué es la programación, pues es meramente esta cuestión de poder nosotros darles instrucciones a través de aplicaciones a cualquier dispositivo, dispositivos móviles, computadoras, wearables, todo lo que tenga que ver con que utilice una aplicación, pues esta aplicación está diseñada con programación. ¿Qué hace esta aplicación? Pues justamente darnos solución a alguna problemática que se nos atraviesa en nuestro día a día. Aplicaciones que tenemos hoy en día de entretenimiento como por ejemplo lo es Netflix, Spotify, aplicaciones de servicio como lo es Uber, Didi, Rappi, todas estas aplicaciones pues son diseñadas o desarrolladas con programación. La programación pues es meramente esta parte de dar instrucciones a través de código, pues a estas aplicaciones para que hagan algo y nos solucionen la vida. Y bueno, pero ¿qué resulta de este tema de la programación? Este es un top 15, bueno no saqué el top 15, nada más saqué como el top 8 de los lenguajes de programación más populares hoy en día. Este estudio es de BEDUC, el estudio fue realizado en este año justamente en el 2021, y sacaron el top 15 de los lenguajes de programación más estudiados. Aquí les comento solamente, saqué los 8 primeros que vi. Y vemos en primer lugar el JavaScript, posiblemente Python, Java, TypeScript, C Sharp, PHP, C++, y C, entre otros. Entonces, esos son los lenguajes de programación que se requieren hoy más en día. Y si ustedes se meten al mundo de la programación, si ya están encaminados hacia ese, en ese carril, si ya están aquí dentro y la neta si les está gustando un montonal, seguramente se preguntarán, principalmente si son estudiantes. Normalmente cuando somos estudiantes nos surge la duda de, ¿de a qué me puedo dedicar, no? Una vez que ya estoy en esta área. Luego resulta que, digo, esto se los cuenta a nivel personal, cuando yo era estudiante de universidad, normalmente los profesores siempre nos encasillaban en que si estudiabas una carrera en sistemas, era porque tenías que salir como programador sí o sí. O sea, como que no había más opciones más que ser programador. Y sí, pero no. Ya cuando una vez ya que sales al mundo real, ya una hora que empiezas a experimentar el mundo laboral, pues te das cuenta que sí es importante tener nociones de programación o saber algo de programación, pero no todo es programación. O sea, puedes desenvolverte en otras áreas. Entonces, si ustedes están dentro, en alguna área que tenga que ver con la parte de sistemas, de redes, telecomunicaciones, algo que tenga que ver con programación, seguramente entra la cuestión de, ¿a qué me puedo dedicar, no? Una vez que yo salga. O una vez que egrese. Y bueno, como les comentaba, pues no todo es programar, no todo es dedicarte como programador tal cual, pero sí hay más áreas en las cuales puedes desenvolverte. En esta gráfica que les presento, por ejemplo, aquí en estas variables nos muestra los roles en los cuales te puedes desenvolver si te gusta la parte de la programación. Y pues resulta que puedes ser este programa desarrollador de juegos o de gráficos, desarrollador móvil, puede ser educador, investigador, diseñador, desarrollador frontend, backend, QA o testing, desarrollador full stack, científico de datos, para quienes les gustan los datos, analistas de datos, desarrollador de software embebido, ¿qué otra cosa vemos por aquí? Administrador de bases de datos, administrador de sistemas, CTO, especialista en DevOps, o ya más top, podrías llegar a ser ya el ingeniero en la parte de dirección, ser de los que están ahí dirigiendo, ¿no? Esta parte técnica. Entonces, estos roles que vemos aquí, si se fijan, los salarios, pues, no son nada despreciables, si se fijan, aquí dice, está en el eje X, vemos que nos señalan el promedio de años de experiencia como programador. Y de acuerdo a los años que tengas de experiencia como programador, este es aproximadamente el salario que tú puedes tener. Este salario está en dólares, salario medio. Entonces, si se fijan, pues, los salarios no son nada despreciables. La neta, la realidad, es que esta área, a quienes les gusta la parte de la programación, si se ponen las pilas, pues, en un futuro pueden llegar a desenvolverse en cualquiera de esas áreas y más. O sea, eso no es todo. Hay un montón de áreas en las cuales también pueden desenvolverse. Estas son como que las más, no populares, pero como las que más demanda tienen actualmente en el mercado. Y estos son los salarios que puedes tú tener si te dedicaras a esto y te pusieras las pilas en cuanto a la parte de experiencia. Entonces, si te fijas, pues, no son nada, nada despreciables los salarios. Y a mí algo que me encanta de esta área es que puedes trabajar de manera remota, que justamente fue algo de lo que en esta pandemia se popularizó. Pero yo me acuerdo antes de pandemia, cuando a mí la gente me preguntaba, oye Nancy, tú no trabajas porque siempre andas viajando y porque siempre te andan invitando a eventos y andas por allá y por acá. Yo les decía que porque yo trabajaba de manera remota y la gente me preguntaba, oye, y cómo es trabajar de manera remota? O sea, no, no entendían, pues, lo que significaba eso. Ahora, ya después de pandemia, pues, ya todo el mundo sabemos que es, que es trabajar de manera remota. Ya sabemos que es el home office, ya sabemos que es el teletrabajo y se popularizó, pues, gracias a la pandemia. Entonces, algo que yo disfruto mucho de esta área es que trabajo de manera remota y como les comentaba, pues, puedes estar trabajando desde donde te encuentres, no? Así sea el, el mientras tengas internet, mientras tengas una, una buena red de internet, tu computadora, este, y tu buena tacita de café o tu cheve, lo que quieras, pues, puedes estar la, estar trabajando sin necesidad de estar en una oficina, sin necesidad de tener que estar cumpliendo como un horario, sin necesidad de tener que trasladarte horas para llegar a tu trabajo, etc, etc, etc. Entonces, pues, imaginan, poder trabajar donde tú quieras, tener un buen salario, y aparte, este, que sea, que es, que es, que es en una de las, de las áreas que, bueno, un trabajo o en un rol más bien que tenga, que sean de los de mayor demanda, pues, esto es sinónimo de que, pues, por chamba no vas a sufrir aquí, ni por chamba, ni por, eh, la cuestión de, de salarial. Es bastante, bastante buena. Pero bueno, pues, ¿qué pasa? Pues, a pesar de todo lo que les acabo de platicar en cuanto a, a las ventajas que tiene el desenvolverse en alguna de estas áreas que les platiqué, en cuanto al tema de los salarios que no son nada, este, desgraciables, ¿qué es lo que está pasando? Pues, resulta que, que a pesar de ello, eh, a nivel mundial, o sea, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, hay un déficit de programadores, hay una crisis de programadores. Estas, estas notas que les puse por aquí, este screen, eh, si se fijan, dice por aquí, el país tiene un déficit de 75 mil ingenieros de sistemas. Esta nota es del 8 de abril del 2020, es decir, ya tiene más de un año. Eh, hay casas de ingenieros en sistemas, esta nota es de Bogotá, ya es un poco más internacional. Eh, hay un déficit de más de 80 mil ingenieros, charala. Esto es hablando del 2020. Evidentemente, si, si yo me salgo ahorita y, y nos vamos a Google, y hacemos una búsqueda así rápido de déficit de ingenieros, ingenieros en sistemas. Vamos a ver qué nos aparece. Vamos a la parte de noticias. Vamos a hacer un filtrado, a ver si nos aparecen. Eh, en el último año. Ok. Aquí nos aparece justamente lo que le hablaba, lo que les platicaba al inicio de mi participación, es que casi no hay mujeres, aquí lo podemos ver. Este, falta de equidad de género en ingeniería. 13 mil ingenieros graduados en los últimos cinco años, solo 3 mil 250 son mujeres. Eh, aquí en esta nota del colombiano dice, boom de tecnológicas, pero faltan ingenieros. Eh, preocupa la escasez de mujeres ingenieras, eso es en Colombia. Eh, ¿qué otra cosa? Jalisco arrastra déficit de ingenieros, requiere alrededor de, a ver, vamos a ver, esto ya es como más local. Ah, dice, Jalisco arrastra déficit de ingenieros, requiere alrededor de 5 mil. En los próximos cinco años, Jalisco requerirá entre cuatro y cinco mil ingenieros para satisfacer la demanda de personal calificado de las empresas de tecnologías de la información. Y esta nota acaba de salir el 29 de septiembre de este año. O sea, es la más reciente. Entonces, se fijan, este problema tiene muchísimo, muchísimo tiempo y es un tema que hasta el día de hoy, pues no ha logrado mitigarse ni se va a mitigar, en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, si se fijan, pues, quienes ya están dentro de esta área somos unos seres en peligro de extinción o hay crisis de programadores dentro de esta área. Entonces, pues, gracias a que existe esta, esta crisis, hay otro tema, hay una onda, no sé si me imagino, no sé si haya habido una charla por aquí en lo que llevan dentro de este evento. Pero últimamente también se está resaltando mucho el tema de las skills con las que debemos de contar para esos trabajos del futuro. No sé si ya dentro de las charlas que han tenido, les han hablado algo de trabajos del futuro o si por su cuenta se han metido a ver algo que tenga que ver con la parte de trabajos del futuro. Pues bueno, resulta que todos esos trabajos del futuro de los cuales los menciona justamente el Foro Económico Mundial, el Foro Económico Mundial cada año saca este reporte que se llama Future of Jobs Report y el número del año en cuestión. Esta gráfica es del reporte del 2020. Entonces cada año el Foro Económico Mundial saca un reporte de los trabajos del futuro. ¿Y cuáles son esos trabajos del futuro? Normalmente tienen que ver esos trabajos del futuro con inteligencia artificial, con análisis de datos, con ciberseguridad, con robótica, con fintech, shalala. Entonces el común denominador de todos esos trabajos es que todos llevan programación sí o sí. Y ahora este y pero no solamente se trata de que nos enseñemos a programar, también necesitamos tener otro tipo de skills como estas, como desde tener un pensamiento analítico y de innovación, tener esta parte de tener un aprendizaje activo, de siempre estar queriéndonos actualizar, de aprender realmente bien, de resolver problemas complejos, de tener un pensamiento crítico y analítico, de ser una persona bastante creativa, original, tener iniciativas, ser un líder, ser una influencia dentro del mundo en el que te mueves o con tu gente, desarrollar tecnología, diseñar y programar tecnología, monitorear y controlar tecnología, tener tolerancia al estrés, ser bastante flexible, etcétera. Y pues de dónde sacamos estas, estas, estas skills, pues justamente de estas áreas en las que ya nos encontramos actualmente. Entonces, si se fijan, todo este tipo de características, pues van muy alineadas justamente a lo que es el mundo de la, de la programación. Y si nosotros desde ahorita ya, ya estamos aprendiendo, o tenemos o se está despertando ese gusto por aprender a programar o ya le agarramos a ese gusto a la programación y aparte nos identificamos muchísimo con estas skills, pues ya vamos un poco más adelantados versus el resto para poder romperla en este futuro que se avecina, no? Este, este, este top 10 skills que según el Foro Económico Mundial dice son las, van a ser las más demandadas para el 2025. Esto es, esto quiere decir que en cuatro años, en cuatro años este, este tipo de habilidades se van a estar demandando que de hecho yo a nivel personal podría decir que ya desde ahorita se están buscando, no? Hoy en día en todos los trabajos en los que yo he aplicado o me han invitado a colaborar, pues normalmente me, me, me hacen la invitación pues porque es soy un perfil que tiene alguno de estas skills, no? Entonces, cuando te empiezas tú a preparar y a desarrollar ese tipo de habilidades, pues te vuelves un perfil un poco más atractivo para poder este colaborar con empresas bastante interesantes, no? como es mi caso. Entonces, pues este tipo de la programación juntándola con esto les decía, pues se hacen ustedes un perfil bastante interesante, pero bueno, les decía, entonces qué es lo que resulta? Ya, ya vimos el tema del déficit de ingenieros que hay, ya vimos hacia dónde va creciendo el mundo en la parte de tecnología, estamos viendo que todos esos trabajos del futuro requieren saber programar, pero pues qué está pasando con la y ya vimos, ya vimos que las escuelas o las universidades, pues no están dando como el ancho de banda para poder sacar a todos sus ingenieros que se requieran. Entonces es ahí donde entra la parte de los bootcamps de programación, que son justamente estos cursos intensivos en los que gente que quiere enseñarse a programar independientemente del área donde venga, independientemente de la edad, independientemente de muchas cosas, este pueden enseñarse a programar en un periodo intensivo y corto de tiempo versus a tener que pasar toda una carrera en la universidad, no? Recordemos que a veces pues también hoy en día todo es más este veloz, requerimos pues adquirir habilidades un poco más rápidas y no tener que tener, no tener que esperar a terminar la, la secundaria, la universidad cinco años después, o cuatro años después para poder adquirir alguna habilidad. Es importante también que existan alternativas y una de esas alternativas son meramente los bootcamps de programación. Entonces aquí es una definición un poco más simple de lo que es este, de lo que se trata esto de los bootcamps de programación. Son cursos intensivos en los que ejercitas tus daditos y tu capacidad para comprender lenguajes de programación y desarrollar nuevas tecnologías y habilidades digitales. Entonces, les decía, los bootcamps salen porque justamente no hay ingenieros preparados y los pocos, los pocos ingenieros que están saliendo, pues no, no nos hacen, la industria está dando abasto con eso y es por eso que surgen los bootcamps. Los bootcamps son, no vienen a sustituir obviamente la universidad ni nada por el estilo, pero si son una manera disruptiva de nosotros poder adquirir otro tipo de habilidades sin necesariamente tener que ser inscrito en la universidad tal cual. ¿Esto para qué lo necesitamos? Principalmente, ¿quién toma un bootcamp de programación o a quién le interesaría? Existen varios perfiles. Uno de ellos o los dos que yo he visto como que siempre hay en el radar es gente que en su preparatoria o en la universidad está llevando algo que tiene que ver con programación. Si le gusta, pero necesita como un refuerzo más y busca un bootcamp de programación. ¿Qué otro tipo de perfil busca un bootcamp de programación? Un programador que ya tiene cierto tiempo dentro de la industria, pero que necesita actualizarse en algún lenguaje de programación. Supongamos que nos encontramos a un programador que sabe JavaScript, pero ahorita necesita aprender Python, pues entonces se busca un bootcamp de Python y se prepara ahí. ¿Qué otro tipo de perfiles buscan los bootcamps? Gente que ya siente que se quedó estancada en su área o que siente que ya no le ve como tanto futuro a su profesión y quiere probar otras áreas para ver si ahí puede descubrir otros superpoderes, ¿no? Luego de repente también pasa que quienes vienen de otro perfil, digamos, por ejemplo, no sé, psicología, que venga de algo de leyes, etcétera. Ese tipo de perfiles cuando se enseñan a programar logran hacer aplicaciones o soluciones de software bastante interesantes. ¿Por qué? Pues porque hacen toda esta mezcla ya del perfil profesional que tienen, el que ya han desarrollado por varios años, que ya lo conocen de la A a la Z. Entonces al momento de que le meten programación, no, pues hacen cosas bastante interesantes. Entonces algo a mí que me gusta de los bootcamps justamente es que no discrimina a nadie en cuanto al área del que vengas o al género que tengas o la edad que tengas. O sea, aquí todo el mundo es bien recibido siempre y cuando pues tengas ganas de perfilarte o de prepararte para que puedas adquirir estos conocimientos y puedas estar a la par de lo que la industria está buscando actualmente, ¿no? Y obviamente pues convertirte en ese perfil destacado que la industria están buscando. Y también finalmente otro tipo de perfiles quienes buscan los bootcamps son los emprendedores. Luego yo me he topado con mucha gente emprendedora que trae alguna idea de negocio en su cabecita que esa idea normalmente viene siendo una aplicación o algún software en específico. Pero ellos quieren desarrollarlo, ellos quieren desarrollarlo con sus propias manos, entonces se meten también a ese tipo de bootcamps para pues darle forma a su idea, ¿no? Ya verla hecha. Y también quienes llegan aquí es el perfil de los freelance, que algo también que a mí me gusta mucho de quien cursa un bootcamp. Cuando tú entras a un bootcamp no crean que solamente es pura teoría o es como estar en la escuela esperando a que el profe te pase con un 8 o aún así, no. Ahí estás porque tú quieres y al mismo tiempo aprendes, vas aprendiendo en el día a día. Vas trabajando en proyectos reales y eso te da muchísima ventaja porque lo vas materializando tan pronto que puedes comenzar tú a freelanciar tus servicios. Es decir, cuando tú pasas, por ejemplo, en el bootcamp que actualmente tengo yo en mi trabajo, que es el de Fullstack, en el primer mes, al primer mes tú ya haces tu landing page, tu landing, tu página estática en la que muestras la venta de un artículo. Entonces, si te pones pilas, este tipo de servicios, este tipo de sitios web o de landing, tú ya puedes empezar a comercializarlas con alguien que necesite una página sencilla para su empresa, ¿no? O para su negocio, lo que sea. Este, luego posteriormente pasas a ser una plataforma de e-commerce. Entonces, igual, si te pones pilas, pues ya posteriormente tú puedes estar creando las tiendas en línea de quien necesite una tienda en línea y ya te puedes ganar ahí una lana extra. Entonces, si te fijas, desde el día cero, desde el día que tú entras a un bootcamp, inmediatamente empiezas a hacer cosas prácticas. Y esto, si te pones las filas, pues puedes freelanciar. Desde que estás siendo un estudiante, puedes ya empezar a freelanciar tus conocimientos. Y por consecuente, pues ganarte una lana extra, ¿no? Que a nadie le hace daño. Entonces, de acuerdo con SwitchUp, existen las siguientes categorías en cuanto a bootcamps. Estos que les presento aquí son como los más populares, pero les decía, hay más. Los bootcamps más populares son los de programación, son los de ciencia de datos, son los de diseño web, son los de UX UI y los de ciberseguridad. Estas áreas que les estoy comentando aquí son de las más demandadas también hoy en día. Échense un clavado, perdón, a este reporte que les comento de los del trabajo del futuro. Y van a ver que la mayoría de esos trabajos del futuro, de los que hacen mención, tienen que ver con datos, tienen que ver con programación, tienen que ver con la experiencia del usuario, con las interfaces de usuario. Y también tiene que ver muchísimo con el tema de ciberseguridad, que también es una de las áreas de las cuales sufre un montonal de, sufre por un montonal de gente preparada. No hay gente, no hay mucha gente preparada en el tema de ciberseguridad. Y las empresas pues los están buscando hasta por debajo de los suelos, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en desarrollarse en alguna de estas disciplinas más demandadas, pues ese es como el primer abanico que yo les podría sugerir, ¿no? Son puestos de trabajo muy demandados. Hay un montonal de trabajo. O sea, pueden ustedes postularse donde hay esto seguro que inmediatamente los contratarían. Los sueldos, les comentaba, pues son bastante buenos. Y también normalmente estas son profesiones que sueles poder trabajar de manera remota. Entonces, yo les haría las sugerencias. Si de repente están todavía como perdidos en cuanto a qué se quieren dedicar o hacia dónde inclinarse, pues yo les haría la sugerencia que le echen un ojo a estas para que vean cuáles son las ventajas, vean de qué tratan, si es que no tienen bien claro a qué se refiere cada una. Y con base en esto, pues tomar una decisión bastante buena para que en su futuro también no estén sufriendo, ¿no? Esta es otra gráfica donde nos muestran los lenguajes de programación más requeridos. Dentro de la parte de los bootcamps. Esta grafiquita de pastel es del 2018. Y uno de los lenguajes de programación muy más requeridos es el de JavaScript. El de JavaScript le sigue el de Ruby on Rails, le sigue después el de C Sharp o .NET, Java, PHP, Python. Estos son como de los más populares. Claro, por supuesto hay otros lenguajes, a lo mejor no más demandados, pero que sí las ciertas empresas requieren. Pero la mayoría de los trabajos que yo he visto o roles que las empresas necesitan, la mayoría he visto que se enfocan mucho en JavaScript, en Python, en Ruby on Rails, casi no he visto, pero sí sé que hay una cierta, una alta demanda de ese lenguaje de programación. A lo mejor no aquí directamente en México, pero sí en países como en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, seguramente se preguntarán, oye, ¿pero por qué me recomiendas un lenguaje de programación que se está usando mucho en Estados Unidos y yo estoy aquí en México? Pues bueno, pues también resulta que una de las ventajas que tenemos quienes nos dedicamos en este mundo de TI es que podemos trabajar con empresas extranjeras sin dejar nuestro hogar o el lugar en donde nacimos, ¿no? Si es que también es su plan. Digo, hay gente que quiere moverse de país, hay gente que no se quiere mover de donde nació y está bien, es respetable, pero no por el hecho de que no te quieras mover de donde vives, no es sinónimo como de que tengas que trabajar siempre en local, ¿no? También puedes trabajar con empresas extranjeras y cada empresa, dependiendo del país en donde se encuentra o dependiendo de donde sean sus clientes, pues tendrá ciertos lenguajes o tecnologías que utilice dependiendo de los proyectos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual les comento que a lo mejor aquí Rubión Rails en México no es muy demandado, pero en Estados Unidos sí, y pues eso voy a que tú vas a estar trabajando con una empresa de Estados Unidos estando desde la comodidad de tu casa o desde el lugar donde naciste, ¿no? Entonces, algo que me encanta a mí mucho de esta área, vuelvo a lo mismo, es que dejan de existir las fronteras. Entonces, yo, por ejemplo, actualmente trabajo con una empresa de aquí de México, con otra de Colombia y así, entonces, y me voy moviendo y me voy adaptando y ni siquiera me he movido aquí donde vivo, ¿no? Entonces, para que vean que eso también es como la parte bonita. Ahora, en estos bootcamps de programación, ustedes podrían hacer una búsqueda rápida, igual también en Google, y les van a aparecer evidentemente, pues, como los más top, de acuerdo en el lugar en donde se encuentren, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta nota de trabajo en digital. Dice aquí, los 10 mejores bootcamps en México. Nos aparece por aquí que, bueno, aquí nos aparece en manera de listado y vienen los temas que tienen, el costo, el idioma en el que se manejan, la duración, los horarios, etcétera. Hay unos bastante caros y hay otros bastante económicos. Pues, aquí es el trabajo de cada uno de ustedes, pues, de acuerdo a su cartera, de acuerdo a sus números, pues, elegir el que más se acople, ¿no? De acuerdo a su precio, de acuerdo al tiempo también, de acuerdo al horario, al idioma, son varios factores. Aquí, por ejemplo, nos manda el listado de los mejores 9 bootcamps en México. Nos muestra por aquí el vagón, Ironhack, Laboratoria, Academia, los bootcamps del Tech de Monterrey, Mook Tech Academy, Hola Code y Bedu Tech. Y se pueden ir con más, este, con otros, bueno, pueden hacer ustedes una búsqueda más intensa de estos bootcamps y ya elegir el que más les gusta. Para ello, pues, tienen que ir haciendo un scouting por cada uno de los sitios web de los bootcamps, este, por ejemplo, en este del vagón. Saber cuál es su, cómo puedes aplicar, qué más, este, los cursos que tienen. Aquí vemos, por ejemplo, desarrollo web, tiempo completo, tiempo parcial, ciencia de datos, a tiempo completo, a tiempo parcial. Te dicen cuál es el costo, la duración, qué es lo que vas a aprender, te arrojan todo el temario, quiénes van a ser tus instructores y demás. Entonces, es bueno informarse y tener como este panorama amplio de cuál es el que te conviene, de acuerdo, les comentaba, pues, a tu tiempo, al costo, al idioma, al objetivo del bootcamp y también, pues, muy alineado a tus intereses, ¿no? Qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres aprender. En el que yo les comentaba que estoy trabajando actualmente en el este de UCAM UTEL. Y les comentaba, pues, es igual, este, desde Fullstack, UX, UI, etcétera. Y, pues, igual, también aquí les hacemos la invitación a que conozcan nuestros bootcamps. Ya tenemos este de web Fullstack. Y este, por ejemplo, dura 7 meses. En 7 meses te damos las habilidades para que te conviertas en desarrollador web y asistas a tus clases online, te conectas con más gente que también se, digamos, pueden ser tus compañeros de aula. Se conectan de manera sabatina o entre semana, dependiendo de la modalidad del bootcamp, para tomar clases de programación y tener todo el resto de semana para que tú practiques por tu cuenta. Algo que se caracteriza mucho de los bootcamps es que si a ti te interesa estudiar en alguno, debes de ser bastante autodidacta. Y también les quiero dar el consejo de que no es necesario, o sea, puedes tomar este tipo de bootcamps estudiando tú actualmente tu universidad. Obviamente, pues, va a ser un poco más matado para ti. Pero sí es importante como echarle todas las ganas posibles al estudio y a que te desenvuelvas más en la parte de programación para que puedas tener como más habilidades dentro del mundo de desarrollo, dentro del mundo de programación. Y evidentemente, pues, seas un candidato o una candidata con habilidades más desarrolladas versus el resto de los candidatos, ¿no? Entonces, algo que también se mueve mucho dentro de la parte de los bootcamps es que las tecnologías que se promueven aquí son bastante actuales. Por ejemplo, en el que yo estoy trabajando actualmente, en este de Fullstack específicamente, vemos tecnologías como lo es, pues, lo básico, ¿no? Primero para iniciar HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap como framework. Después nos metemos con bases de datos como con MongoDB. Después nos metemos al tema de React para hacer APIs, el tema de Node para manejar la parte del backend, etcétera, Entonces, esas tecnologías que manejamos son porque justamente son de las más demandadas dentro de los roles más demandados. Entonces, algo que a mí me gusta mucho de los bootcamps es que están súper actualizados en cuanto a las tendencias y, por otra parte, van actualizándose sobre la marcha. Es decir, que si en un año ya a lo mejor ya JavaScript ya no se utiliza tanto, salió otro lenguaje de programación, pues, entonces, que está rompiéndola más. Digo, eso nada más es un choro que yo me acabo de aventar, pero es un ejemplo que ya JavaScript pasó de moda ahí, pero ya es otro lenguaje que está usándose más. Pues, entonces, ahora tenemos que alinearnos o modificar nuestro bootcamp para que, evidentemente, pues, el estudiante que pase por aquí, pues, tenga más margen de oportunidades laborales y, evidentemente, pues, no sufra por ello. Entonces, si se fijan, pues, estos son como algunos. Les decía, hay más. Aquí les estoy dando unas ideas de cómo hacer este tipo de búsquedas. Hagan su listado, chequen las páginas oficiales de cada uno de los bootcamps que les aparecen en su búsqueda en Google y vean cómo esta es otra forma de enseñarnos a programar. Y no necesariamente solamente la aprendes en la universidad, sino que también existen estas opciones. Y, bueno, entonces, ya que les di esta idea de cómo buscar a bootcamps, ¿qué es en lo que se deben de fijar? Les decía, pues, primero en la calidad. En la calidad, obviamente, pues, de acuerdo al contenido que ustedes vean que imparten, ¿no? ¿Qué tipo de contenido imparten? ¿Qué tipo de tecnologías usan? El costo también, etcétera. La modalidad, hoy en día, pues, por la pandemia, la mayoría migró a formato remoto. Antes los bootcamps eran de manera presencial. Ahora, pues, ya la mayoría son en formato remoto. Entonces, checa si ese bootcamp que llamó tu atención también tiene la modalidad en remoto o solamente presencial o en híbrido, etcétera. La accesibilidad. A esto me refiero que revises y en esos bootcamps que te interesan, ya debes de tener cierto conocimiento en programación. Pues, para gente que viene desde cero o qué onda, ¿no? Porque luego de repente sí hay como ciertas restricciones en el sentido de que ya debes de saber, no sé, por ejemplo, los fundamentos básicos de JavaScript para poder entrar. Hay otros que sí te dicen, no, de plano, si no sabes nada de programación, este es el bootcamp que debes de tomar. Entonces, chequen esa parte. Por si les interesa, pues, no los vayan a agarrar ahí en curva, que resulta que ya tenían que tener ciertas bases en algo y ustedes llegaron en ceros. Y también en el proceso de admisión, chequen si únicamente pagando tu inscripción ya estás automáticamente dentro del bootcamp o tienes que pasar por ciertas entrevistas para ver si puede ser admitido. Revisar también la parte de becas. La mayoría de los bootcamps luego suelen tener como su segmento de becas. Hay gente que quiere estudiar, pero no tiene los recursos. Entonces, chequen cómo es eso. Si es el caso de ustedes, verifiquen qué se requiere para poder adquirir una beca, cuál es el proceso, shalala. Entonces, si se fijan, pues, las alternativas están. Solamente es cuestión, pues, de echarnos un clavado y ver un poquito más, más allá de lo que solemos ver en nuestro entorno. Así que, bueno, esto de bootcamps de programación es una de las otras opciones en las cuales pueden ustedes enseñarse a programar o a pulir esas habilidades de programación que ya traen. Claro, como les comentaba, pues, está YouTube también. Están los libros, tanto online como físicos. Tenemos tutoriales, plataformas de educación en línea. Hay un montonal más, pero esta parte de los bootcamps se me hacen más atractivos. ¿Por qué? Pues, porque hay una comunidad ahí contigo también queriendo, estudiando lo mismo que tú, motivándose uno a otro. Este, en un, te, te, te preparas en un, en un periodo corto de tiempo y aparte llevas acompañamiento por parte de mentores, instructores y demás. Y estos me gustan también porque son en horarios que normalmente, son en horarios en los cuales nosotros ya nos quitamos de obligaciones, ¿no? Como, por ejemplo, la mayoría de los bootcamps en los cuales yo he participado o he sabido información. Normalmente se realiza en los sábados, por ejemplo, de 9 a 2 o entre semana de martes, martes y jueves después de las 7, que ya es cuando dejamos la chamba y demás. Entonces, son bastante accesibles y esto te ayuda a que te vuelvas un perfil bastante atractivo justamente para esos trabajos del futuro que te platican. Así que, bueno, ya les decía por ahí que me siguen en mis redes sociales, pues, comparto mucho contenido relacionado a programación, a becas para bootcamps y cositas así. Y, pues, nada. Entonces, estos son los bootcamps de programación. Espero que les llame la atención, que se animen a estudiar alguno y, si sí, pues, ya les estaré ahí. Compártanme el chisme de cómo les fue para ver si es cierto que mi recomendación ha sido buena para con ustedes. Muchas gracias, ingeniera Nancy, por toda su presentación. La verdad es que sí, fue bastante interesante. Y, bueno, por aquí estaremos revisando si hay alguna pregunta por parte de los oyentes. Aquí en el chat. Entonces, si tienen alguna, pues, la pueden ir poniendo. Ahí va, que va. Aquí le mandan. Preguntas, adelante. Sí, por aquí le mandan agradecimientos. Super, por la. Buenísimo, muy bien. Ojalá te funcione eso. Métanse al tema de programación. Ya les comenté, hay mucha, mucha chamba a esa parte. Tiene mucho futuro. Y, pues, de ustedes depende. De cómo quiera que sea, cómo quieren ser en la parte profesional en un futuro. Le siguen mandando felicitaciones. Buenísimo, buenísimo. Bien, chicos, pues, anímense entonces a estudiar. Sigan preparándose. Sigan estudiando. También tomen en cuenta que algo que también me gusta mucho dentro del ámbito en el que nos movemos nosotros dentro del ámbito de tecnología es que siempre, siempre, siempre debemos estar actualizándonos. Entonces, no porque ya hayamos terminado la universidad es sinónimo de que ya jamás en la vida tengo que agarrar un libro, jamás en la vida tengo que estudiar algo. No, al contrario. Te conviertas en un eterno estudiante. Entonces, busquen esas alternativas para seguirse actualizando. Y, evidentemente, pues, siempre que estén al día ustedes como profesionistas. Y sobre todo más nosotros que estamos en el ámbito tecnológico, necesitamos estar súper al día porque si no nos comen el mandado. Así que también eso ya depende de ustedes. Por aquí ya llegó una pregunta por parte de Tania Miranda. ¿Hay algún indicativo para saber la calidad de los bootcamps en específico? Sí, en este caso te sugeriría que siempre busques la parte de los reviews. Normalmente es algo así como cuando entras a, no sé, a Amazon Mercado Libre y antes de comprar algo checas las opiniones de los demás, ¿no? Pues resulta que en esta parte de los bootcamps, algunos los integran a ese tipo de reviews dentro de su página web. Otros, a través de sus redes sociales, puedes meterte y ver qué es lo que la gente dice de estos bootcamps. Y eso es como la garantía que yo podría recomendarte de tener como esta certeza de si el bootcamp al que voy es bueno o de plano es fake, ¿no? O es patito. Y eso, ¿cómo lo validamos? Pues con la opinión de los usuarios que ya han pasado por ahí. Acordémonos que hoy en día nos movemos o tomamos una decisión con base en las opiniones de los demás. Y esto les acabo de poner el ejemplo de cuando compras algo en línea. Entonces, para ese tipo de bootcamps es lo mismo. Checa qué es lo que la gente dice del bootcamp a través de los hashtags en redes sociales. Entonces, checa, hace ese filtrado de hashtag a ver qué es lo que la gente opina de ese bootcamp. Y ya con base en eso, pues puedes ir haciendo tu molde en cuanto a qué es lo que sí te conviene y qué es lo que no. Por aquí ya llegaron otras dos. La primera es, ¿alguna que pueda recomendar en específico de UX o UI? Sí, de hecho, en el mes de, en el, iniciando el año 2022, en la de UCAMP, nosotros vamos a abrir un bootcamp enfocado a UX UI. Este bootcamp va a ir enfocado a gente que quiere meterse a esta área, a programadores que quieran saber toda la parte de UX UI, a qué otro tipo de perfiles, emprendedores, diseñadores, gráficos, que luego los diseñadores, últimamente he escuchado muchos comentarios de gente, de diseñadores que dicen que su, que ya sienten que su carrera se quedó como obsoleta o como pasada de moda. Entonces, el dar el brinco a UX UI les va a ayudar un montón, porque ya traen como que esta parte visual, esta parte gráfica, ya nada más es cuestión como de meterle ahí un poquito de, 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 de programación y de, y de bajarlo a conceptos de, de sitios web, de aplicaciones, etcétera. Entonces, te sugiero ese, este, de hecho, creo que ya puedes pagar tu inscripción. Y es una inscripción también bastante accesible, entonces te lo recomiendo muchísimo, va a ser muy buena. Y la siguiente es, por parte de Francisco, ¿hacen algún examen diagnóstico para saber si tienen los conocimientos necesarios para, pues, llevar este bootcamp? Esto depende del bootcamp en, 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 en cuestión. Por ejemplo, en mi caso, en el de UCAMP, en el de Fullstack, hacemos un examen, pero nada más como para saber en qué nivel andas. Pero no, no es sinónimo de que si sacaste una baja calificación, eh, no, no entras. O sea, más bien, a nosotros nos sirve para saber cómo entraste y cómo terminaste, ¿no? Para ya cuando, cuando salgas, te volvemos a hacer otro examen de, ok, a ver, ahora respóndelo y a ver cómo incrementó ese nivel, ¿no? Entonces, eso lo hacemos en, en el mío. Bueno, he visto otros bootcamps en los que te hacen como una entrevista, eh, uno a uno, así como nada más para saber tus intereses, tu motivación, el por qué te interesa estar en el bootcamp, shalala. Pero hasta ahí. No, eh, he sabido de algunos en donde sí te, te ponen un examen para ver si entras o no, pero eso normalmente es, eh, cuando son becas. Cuando son becas del 100%, pues sí te hacen como que un filtrado un poco más, eh, rígido y hacen este tipo de exámenes como para decir, ah, no, mira, este chavo sí ya trae conocimientos, adelante y quien viene en ceros, pues, este, vas para atrás, ¿no? Entonces, creo que esto depende del bootcamp en el que pidas información o al que te interese entrar. Bueno, creo que ya es todo. Bueno, aquí también en el chat le mandan agradecimientos. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Y, bueno, por parte de la Universidad Vasco de Quiroga, le agradecemos por el tiempo y la participación de usted, ingeniera Nancy Salazar, y, pues, su compromiso por hacer que las futuras generaciones de ingenieros, este, pues, sigan al tanto de su vida profesional. Y se le hará entrega de un reconocimiento vía correo una vez que, pues, esté, esté firmado. Y para todos, pues, nos despedimos de esta transmisión y recordándoles que, pues, se reanudarán las siguientes ponencias a las seis. Y, pues, muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, Luis, por toda, este, la información que me compartiste, el seguimiento. Igual aquí al ingeniero Rogelio, espero verlos pronto ya en vivo y en directo. Y, pues, nada, chicos y chicas, sigan estudiando, sigan metiéndose en este mundo de tecnología. Es una buena decisión que han tomado, no la dejen. Neta, está bien pro toda esta área, nada más es cuestión como de saber por dónde movernos, pero han tomado una buena opción. Así que sigan preparándose y demás. Muchas gracias. Cuídense, chicos. Un gustazo. Bye, bye.